El plantel de la selección argentina regresará a su país en los próximos días después de ser derrotado por Francia, que le permitió a la albiceleste soñar al ponerse arriba en el Mercador 2-1 en el inicio del segundo tiempo. Sin embargo, el pase a los cuartos de final solo duró nueve minutos en las manos de la albiceleste. A los 48 minutos Gabriel Mercado puso en ventaja a Argentina, pero al 57' lo empató Benjamin Pavard. A partir de ese momento, Francia fue una máquina y Kylian Mbappe se apuntó un doblete y se acabó el sueño argentino pese al tanto de Sergio Agüero en tiempo agregado. La albiceleste entró a los octavos de final como el equipo más flojo, al superar apenas la fase de grupos con cuatro puntos, producto de un flojo empate contra Islandia y un triunfo agónico contra Nigeria. Tras la eliminación, la prensa argentina reaccionó como se esperaba. Los medios digitales coincidieron en un ambiente triste y con la imagen de un Lionel Messi derrotado y por cuarto mundial consecutivo con las manos vacías. El técnico Jorge Sampaoli salió bien librado o de plano ignorado. Además de la goleada ante el equipo galo, Calrín lamentó una triste imagen de su selección. Le destacó el hecho de que el mercador, que estaba 2-1 a Argentina, en solo 11 minutos cambió a 4-2 en solo 11 minutos y título, del sueño, a la pesadilla. Asimismo publicó un deseo, ojalá no haya sido la despedida de Messi. El día se despidió del Mundial de Rusia y dio por hecho un cambio generacional en la albiceleste después de la eliminación, el fin de una generación de superestrellas que nunca pudo levantar la copa. Crónica también recurrió a la imagen de Messi y destacó la jerarquía del combinado europeo, se acabó el sueño, Francia impuso su jerarquía y quedamos fuera del Mundial. La nación fue un poco más severa y recordó que esta es la peor actuación de la albiceleste en los Mundiales desde el 2002, cuando el equipo de Marcelo Bielsa no superó la fase de grupos.